Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de En Cuerpo de Alma con Marisol. El día de hoy estoy en un bello paraje en Cerrito de la Cruz, en la ciudad de Antigua, Guatemala. ¡Bienvenidos! El día de hoy vamos a tener stretching, recordemos, la capacidad que tiene el cuerpo de estirarse, de moverse. Vamos entonces a permitir con estos estiramientos, mantener una columna fuerte, articulaciones estables, vamos a prevenir lesiones, vamos a mantener la salud, la vitalidad de todo nuestro cuerpo. Vamos a empezar a calentar un poquito para que empecemos a activar ese líquido sinovial y podamos aumentar la temperatura corporal y poder estirar con mayor facilidad. Entonces vamos a separar un poquito las pernas, recuerden, vamos a respirar conscientemente, solo por la nariz, vamos también a activar esa zona abdominal. Entonces, desde la posición, vamos a inhalar, elevo, exhalo, suelto y vamos a ir doblando poco a poco la columna, preparando cada una de las vértebras. Inhalo y vuelvo a bajar. Vamos a llenar de vitalidad toda la columna vertebral. Una vez más, cabezas cervicales, vértebras torácticas y vértebras lumbares. Me voy a quedar en el centro, doblamos un poquito las rodillas y desde esta posición vamos a redondear y vamos a arquear. Vamos a mantener todo el tiempo la contracción de la zona abdominal. Redondeo, arqueo, inhalo, exhalo y me quedo en el centro. Vamos a mover los hombros en forma circular. Atrás, adelante, siempre consciente de la respiración. Atrás, vamos a estirar los brazos, vamos a llevar un poquito atrás. Inhalo profundo, exhalo, suelto. Vuelvo a inhalar, exhalo, vuelvo a bajar, despacio. Recuerden que cada uno va a trabajar a su propia condición, sin lastimarse. Bajas, respiras y vuelves arriba, vértebra por vértebra. Vuelvo a inhalar y exhalando, voy a soltar. Vamos a alinear de nuevo la columna, los hombros. Me voy a quedar en equilibrio y vamos a llevar esa pierna en extensión. Vamos a darle movilidad del tobillo en forma circular. Vamos a activar todo el tiempo la postura. Movilizamos los tobillos y cambio. Vamos a movilizar ahora las rodillas. Elevo y movilizamos suavecito en flexión y extensión. Ahora la otra. Inhalo y exhalo. Movilizo la rodilla. Siempre consciente, siempre activando ese sistema nervioso central. Y cambio. Inhalo, vuelvo a estirarme, vuelvo a ir hacia arriba, alargando esa columna. Exhalo, suelto. Voy a llevar los brazos atrás. Voy a estirar. Voy a corregir la postura, llevando los brazos atrás. Hombros bien abajo. Tomo aire, suelto los brazos y flexiono. Despacio. Poco a poco. Y voy a ir extendiendo los brazos. Poco a poco. Vas a ir extendiendo las rodillas. Estiro. Tenemos acompañantes todos hermosos de aquí de Guatemala. ¿Cómo están? And down. Estiro. Bajo los brazos. Y poquito a poco vuelvo a elevarme. Vuelvo a estirar. Vuelvo a alargar. Vuelvo a inhalar. Y exhalando. Vuelvo a soltar. Vamos a llevar la pierna derecha atrás. Vamos a bajar todo el tiempo el talón. Vamos a flexionar poco a poco el tronco. Y la pierna que está adelante la voy a mantener completamente en extensión. Siento cómo se estira y cómo se alarga toda la parte posterior. Poco a poco lo vas haciendo. Siempre llevando esa columna hacia adelante. Y vas a intentar apoyar las manos. Si no alcanzas no importa. Baja hasta donde alcanza. Y respira despacio. Para que esa respiración te ayude a aflojar todos los músculos, los tendones. Si te da, puedes bajar la cabeza. Y respira despacio. Trata de alinear el pie de atrás. Y trata de que ese pie también esté completamente apoyado. Vuelvo arriba. Voy a recoger. Y vamos a ir por el otro lado. Ese talón voy a tratar de llevarlo bien abajo. Esa rodilla bien extendida. El pie delantero queda también en extensión. La columna queda larga. Y respirando voy bajando despacio. Voy flexionando. Cada uno lo va haciendo a su ritmo. Baja. Intenta llevar la cabeza a la rodilla. Y sigues bajando. Sigue respirando. Te puedes quedar, recuerda, diez segundos, quince, hasta un minuto en cada estiramiento. Y vuelves arriba despacio. Y vas a recoger. Vas a volver a inhalar. Vas a inhalar arriba. Vas a exhalar abajo. Y vuelvo a flexionar el tronco. Estira tus rodillas. Y vas a observar que tu columna va aflojando un poco más. Esa corrección postural se mantiene activando pectoral. Que son músculos que se acortan. Estira más, 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 más. Baja más. Exhalo. Suelto. Y voy a ir arriba despacio. Vértebra por vértebra. Estiramos. Vamos a separar. Grande. A la capacidad individual. Si puedes abrir más lo puedes dejar más, más, más abierto. O lo puedes cerrar un poquito. La idea es que desde la zona de la pelvis te vas a doblar. Y vas a alargar tu columna. Vas a llevar tus brazos atrás. Vas a corregir la postura. Complemento el estiramiento anterior. Las rodillas van a mantenerse en extensión. Tomas aire. Sigues con los brazos arriba. Sigues elevando. Vas a soltar. Y vamos a llevar hacia el lado derecho la mano izquierda. Vamos a tomar en pie. Si no alcanzas, hasta donde puedas. Pero vas a doblar tu columna. Y vas también a hacer una torsión de columna. Revitalizándola. Y giras. Como si quisieras mirar hacia el cielo. El brazo va bordeando tu espalda. Y respiras despacio. Despacio. Giras un poquito más. Vas soltando. Voy inhalando. Voy soltando. Y vamos a ir por el otro lado. Cruzo hasta donde te dé. Apoya. Esa mano va al pie o a la pierna o hasta donde alcances. Vas a respirar solo por nariz. Y vas a hacer esa torsión de columna por el otro lado. Para que esos nervios espinales se fortalezcan. Y gira un poquito más. Abre ese pecho. Respira despacio. Consiente esa respiración. Vamos al centro. Volvemos arriba despacio. Voy a inhalar. Y exhalando. Sueltas. Vamos a recoger. Vamos a darle un poco de estiramiento al cuádriceps. La parte anterior de la pierna. Músculos que se acortan con mucha facilidad. Y voy a llevar atrás tomando el pie derecho. Voy a cambiar. Pasamos al otro lado. Estiramos. Trata de hacerlo con cuidado sin lastimar tu rodilla, sin hacer flexión profunda de rodilla. Volvemos a soltar. Volvemos a inhalar. Y sueltas. Vamos a estirar al frente. Estira tus brazos. Baja tus hombros. Y redondeamos. Redondea tu espalda. Libera toda la tensión. Suelto. Apoyo las manos. Vas a arquear. Sacando el rabito. Elevando el mentón. Respiro. Disfruto el estiramiento. Y vuelvo despacio. Vértebra, vértebra. Estiramos la columna. Tomamos aire. Y suelto. Vamos entonces a dejarlo hasta acá, amigos. Los espero en próximos videos. Espero lo disfruten. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.